Ok, les voy a mostrar un poco de una de mis canciones Las que he escrito hace como un año, ya tiene su video, tiene todo Y les voy a mostrar ahí el preview, también viene en el disco Si hoy amanecimos con un día soleado Porque estar todo el día de amargado Levántate y no sigas ya atado Que hay muchas cosas por hacer y por las que aprender Disfruta de cada momento Con esa gente que te quiere hacer el día contento Y aunque tengas problemas, disfruta de la vida Que ahora es el tiempo para encontrar salida Y vamos a hacer de este mundo algo mejor Valórate y sigue siendo un soñador Que tú eres lo que eres y eres todo un ganador Sigue tu camino y ármate de valor Y no tengas miedo de ser tú mismo No tengas miedo de comenzar de nuevo Pues eres lo que eres y ya Y ponte a cantar Que la vida es una canción Solo dura un momento Así es que Aprovechalo Hey, que onda Soy Orfi Los espero este 28 de mayo En el Festival Más que Música Te esperamos Música Música ¡Suscríbete al canal!